En Gangas and Deals, mi gente linda, queremos mejorar tu vida y hoy te traemos un producto que te va a ayudar con la aplicación del maquillaje y por eso quiero darle la bienvenida a nuestro amigo de la casa, Frank. Hola, my lord. Trajo barra, trajo barra. Frank, nos traes algo hoy súper, súper chévere para nosotras las mujeres. ¿Qué es? Son mi baby brush para Gangas, tienen el 50% de descuento, están espectaculares y estoy feliz de este producto. Este producto, estas brochas, son diferentes a las del mercado, ¿por qué, Frank? A mí me gusta demostrarlo con hecho, así que vente para acá. Vamos para allá, mientras tanto, déjenme decirles que está el código en pantalla, pueden escanearlo e ir directo a univision.com diagonal gangas y aprovechar esta súper oferta en 50%. Mira, aquí estoy poniendo contorno, aquí estoy poniendo un poquito de blush y entonces con una sola brocha voy a poner el corrector un poquito y tú vas a ver qué es lo que voy a hacer con una sola brocha. ¿Con una sola brocha? Con una sola brocha, mira. Vamos a difuminarlo y vamos a crear nuestro contorno, nuestro blush, lo vamos a unir y entonces después de que unimos, mira, con esta misma vamos a correr nuestro corrector y vamos a mezclar todo y tú mira cómo se va viendo ya nuestra piel. Es espectacular con una sola brocha. Lo que me gusta de esto es que uno se puede ir de viaje, por ejemplo, lo puede tener en la cartera y con este set de pocas brochas y cortitas las puedes llevar para todos lados. Y no solamente de viaje, la puedes llevar a tu cartera a cualquier lado. Mira, ahora, con esta que es la blending de sombra, vamos a usar en el párpado una sola sombra y mira lo que vamos a crear. Están haciendo ya el efecto de la cuenca del ojo. Exacto, mira, mira qué espectacular queda con una sola brocha, porque la brocha tiene que ser multiuso, ¿me entiendes? Lo importante de la brocha es que la puedas usar. También tenemos esta que es para delinear, también viene en el set, que lo vamos a usar también para ceja, mira. Que es esta que viene con el, que es como la más delgadita. La más delgadita, vamos a hacer nuestras cejas y no solamente vamos a hacer nuestras cejas, sino que vamos a poner un poquito de delineador debajo del ojo con la misma brocha, mira hacia arriba. Y mira esto con una sola brocha. Las brochas tienen que ser multiuso, eso es el mejor efecto que puedes usar, es que las brochas te sirvan para todo, para delinear, para la sombra. Entonces, mira la del polvo, que espectacular. Que me encanta, son súper suavecitas, de paso. Mira, aparte que son suaves, son de cerdas sintéticas sin crueldad animal, que eso es muy importante, pero tienen la misma calidad, de alta calidad, que las puedes funcionar en todo tu maquillaje. Y me encanta que estas seis brochas vienen de una vez con este estuchito, pero Franz, a 50% descuento, también tienes este otro estuche, que es como de silicón, que es súper práctico y cómodo. Mira, esto no solamente lo pueden guardar para brocha, lo pueden guardar también lápices, pueden guardar esto. Entonces, mira que lo importante, cuando pones un labial aquí, se te ensucia, lo bueno que es silicón, que lo puedes voltear y lo puedes lavar, entonces siempre va a estar limpio. Con un wipe y todo. Entonces, ¿por qué yo saqué esto? Porque yo sé que ustedes, las mujeres, siempre tienen su maquillaje así, siempre los andan sucios y no hay manera de lavarlos. Bueno, este set de silicón lo pueden lavar fácilmente. Ya lo saben, tienen este set de seis brochas, que viene con su estuche de tamaño viajero, además tienen este otro estuche, todos los productos de Franz los tienen en 50% descuento, en univision.com diagonal gangas, y lo van a encontrar entre los 16.50 y los 56.99, entre 16.50 y 56.99. Ah, ese es grandío, así que espero que todos ustedes lo compren, chicos. Aprovecha, me encantan y son súper suaves. Mis mujeres bonitas, cuando hablamos del cuidado de la piel y de no envejecer, inmediatamente pensamos en todas las cremas que debemos usar y hoy regresa con nosotros una marca que tuvo muchísimo éxito la última vez que estuvo aquí y nos va a ayudar a vernos libres de arrugas, de manchas. Bienvenida, Priscila, qué rico tenerte aquí, fundadora de Skinnergy, qué rico. Miren, por cierto, ya saben que tienen el código en pantalla, así que antes de hablar de los productos, recuerden que pueden escanear el código en pantalla e ir directo a univision.com diagonal gangas para que aprovechen este 50% de descuento. Priscila, todas sabemos que las pieles son distintas, las pieles de las latinas no son la excepción, pero nosotros queremos ayudar a solucionar muchas afecciones que tenemos, las manchas, las arrugas, ¿cómo Skinnergy nos ayuda? Bueno, sí, nosotros, yo comencé porque noté por muchos años que los productos que yo usaba del mercado no me ayudaban para nada y yo me sentí súper inspirada para ayudar a tratar con Skinnergy. Sí, y crear esta marca con productos naturales. Ahora, yo quiero mostrar estos antes y después de los resultados que has logrado con esta marca. Explícanos cómo los logramos, cómo se logran. Sí, estos resultados se logran con el uso de los productos que son multiobjetivos y ayudan no solamente con las manchas, ayudan con el daño del sol, por expulsarse por el sol por tantos años y también se usan con una rutina, normalmente se usa con muchos productos durante el día, puedes usarlos uno solamente porque también son multiobjetivos, no necesitas una rutina súper larga también. Y yo quiero empezar a hablar un poquito de esto porque una de las cosas que más nos afectan y sobre todo a nosotros las latinas es la hiperpigmentación, el temido melasma que aparece de repente por cambios hormonales, por el sol y después que aparece esa mancha oscura, ese paño oscuro, es muy difícil quitarla y a veces hay productos que generan incluso hasta rebote, te la quitan al principio y después sale más fuerte. Vamos a hablar un poco acerca del Dark Spot Corrector. Este producto es el corrector de manchas que no solamente ayuda con las manchas del sol, también ayuda con el melasma que pasa por muchos años y no se te quita, son panchas, son panchos en la cara. Este producto contiene el ácido cógico, guayaba y papaya que ayuda naturalmente en vez de usar productos que tienen hidroquinón, que hidroquinón es súper irritante para la piel latina. Y es tóxico y disruptor hormonal, aparte esto lo puedes usar también en las axilas, lo puedes utilizar en cualquier zona que tengas oscurecida y te va a ayudar a aclarar la piel. Sí, luego yo quiero que hablemos de este producto porque desde que yo lo probé el año pasado contigo lo amé y es el producto para el contorno de ojos. Sí, el Arry Wine que ya fue nombrado dos veces por Birdie como el mejor suero para los ojos, ayuda porque es súper potente contra las arrugas y las ojeras y también contiene el retinol que es súper importante para la piel. Para esa zona de antienvejecimiento. Exacto, luego tienes el Comb Correct que es para toda nuestra cara y tienes también esta crema que es la crema hidratante, vamos a hablar de estos dos rápidamente. Sí, el Comb Correct Serum es un tratamiento ya más profundo para la piel, se usa diariamente y se usa también con el Skin Guardian Moisturizer que protege contra la contaminación del aire. Aquí tienen la rutina completa para eliminar como vieron en esos antes y después esas manchas y rejuvenecer, como recuerda que los consigues entre los 18.49 y los 28.49, 50% de descuento en univision.com diagonal gangas, entra ya. Muchísimas gracias Priscila por acompañarnos. Gracias, gracias Mónica. Mi gente linda, ¿quién no ha escuchado que para bajar de peso hay que tomar mucha pero mucha agua? Además que la sábila te ayuda a bajar de peso y Jess You Can te trae sábila en polvo para agregársela al agua y mantenerte hidratado durante todo el día con este super kit que traen hoy que a mí me tiene enamorada porque tiene aloe vera orgánica. Este aloe vera orgánico de Jess You Can tiene cuatro sabores y estos cuatro sabores son flor de jamaica, piña, mango, durazno y además la botellita de agua. Y le vamos a agregar, ¿qué le vamos a agregar? Señoras y señores, hoy de regalo te llevas el alta energía para que recuperes la energía de manera natural con ingredientes 100% orgánicos. Te sale gratis el High Energy con tu combo hidratante para bajar de peso de sábila de Jess You Can con la botella de regalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto, Bonnie? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿99, 99? Yo lo quiero ya. Y si tú lo quieres recuerda que puedes escanear el código en pantalla y te va a llevar directo a univision.com diagonal gangas para que aproveches esta super oferta por tiempo limitado. O llaman ya al 1-888-988-1496. Ahí lo tienes, 1-888-988-1496 para hidratarnos, llenarnos de energía y lo mejor de todo, bajar de peso. Sí, señor. Si te cuesta tomar agua como a mí, como a Mónica, este aloe vera de Jess You Can, esta sábila orgánica, es una opción maravillosa para que puedas hidratarte, tomar agua durante todo el día mientras adelgazas. Atención, porque este polvito delicioso no tiene azúcar añadida, no tiene cafeína y te ayuda porque tiene efecto diurético, te ayuda a eliminar toxinas, a eliminar las grasas cuando estás bajando de peso o haciendo un proceso de desintoxicación. Te ayuda a purificar el intestino y adelgazar todo el día. Y fíjense que la botellita es super cool porque tiene las horas, te ayuda exactamente con mensajes positivos. Yo me tomo dos de estas diarios, aquí esta lo puedes tomar frío también, llega el momento. Sí, en la noche. A mí me encanta así tomármelo calientito como un tecito antes de acostarme a dormir y esto es súper delicioso. Más que los sabores son divinos. Mi preferido, igual que el de mi hijo de flor de Jamaica. Sí, señor. Así que nos pasamos el día entero tomando sodas, ¿verdad? Y lo que hacemos es poner esta cantidad de azúcar en nuestro cuerpo. Atención, porque acá esto te va a ayudar mucho para ti y para tus hijos. Yo quiero que ustedes vean esto, este experimento que está acá. Aquí tenemos cinco botellitas de soda. Si te tomas cinco botellitas de soda, esta es la cantidad de azúcar que te estás tomando en estas cinco botellitas de soda. Si te tomas 15 botellitas de soda, acá está, es esta cantidad de azúcar que le estás dando a tu cuerpo. Fíjense, esto es pura diabetes, pura enfermedad para el corazón. Si te tomas 30 botellitas de soda, es esto que está aquí. Fíjense la cantidad de azúcar. Esto es pura diabetes, no solamente para ti, sino también para tus hijos, para tu familia. ¿Y qué pasa? Que consumimos sodas, le ponemos azúcar a nuestro cuerpo y eso se va a convertir en grasa, en sobrepeso y en enfermedades para ti y para tus hijos. Porque a veces también decimos, bueno, me falta la energía, me voy a tomar una soda. O tengo sed, me voy a tomar una soda. Esto es el resultado de la soda y por eso esta sábila de polvo de Yes You Can es saludable y te ayuda a adelgazar, te ayuda porque tiene efecto diurético. Y está hoy en promoción los cuatro sabores por 99, 99. Yo les voy a decir algo, uno siempre está buscando algo que nos dé energía. Cuando somos mamás y tenemos no solamente nuestro trabajo, sino llegar a la casa, el trabajo de la casa, los niños, las tareas, nosotros necesitamos estar de buen humor y con energía. Y qué manera tan rica de hacerlo a través de estas bebidas de aloe vera sin azúcar, sin gluten y además con ese shot que te vas a llevar hoy gratis de energía. Así es, así que márcanos ahora al 1-888-988-1496 o puedes ir a univision.com-gangas para que te lleves este súper combo en promoción de los cuatro aloe veras orgánicos y la botella de regalo y además el High Energy completamente gratis. Y fíjense que es muy facilito, fíjense chicos acá, porque este polvito, polvito orgánico, no tiene azúcar añadida, se lo agregas al agua, se lo agregas al jugo verde, se lo agregas a todas tus smoothies o a la proteína, le cambia el sabor delicioso, sabor a piña, sabor a flor de jamaica. A veces la flor de jamaica, el agua de jamaica tiene mucha azúcar. Esto te va a ayudar a que te hidrates, a que puedas tener ese efecto diurético, ¿verdad? Y también si por ejemplo a veces te confundimos el hambre con la sed, ¿verdad? Y terminamos comiendo estos dulcitos que está aquí, estos chips, porque tenemos ansiedad, tenemos ganas de comernos algo. Y yo te voy a decir Alejandro, yo lo utilizo para hacer gelatinas, por ejemplo, y se la doy a mis hijos y lo saborizo con eso. Incluso puedes hacer heladitos en el refrigerador, puedes hacer paletas, puedes hacer incluso los cakes, los panquecas, le puedes poner un scoop y tiene el sabor. Recuerda, esta súper oferta por $99.99 está al alcance de tu mano, escaneando el código que ves en pantalla y te va a llevar directo a univision.com diagonal gangas para que lo aproveches. O puedes llamar también al 1-88-988-1496. Mira esos cambios que estás viendo en pantalla, esa puede ser tú, ese puede ser tú, puedes cambiar tu cuerpo, cambiar tu vida, llenarte de energía. Así es, y el High Energy te ayuda muchísimo a acelerar tu metabolismo y conjuntos. ¡Yes, you can! Familia, hoy Gangas and Deals llega con muchos productos que te harán la vida más fácil y para eso nos acompaña Mónica Pascualotto. Mi querida Jess. Tremendos gangas hoy. Hoy vine a botar la casa por la ventana y a cuidar su bolsillo. Y para eso tienen que escanear el código que ven en pantalla, van a ir directamente a la página de Gangas and Deals y aprovechar de las ofertas. Un aspirador. No, esto es especial para ti, miren, la voy a poner aquí para que ella arranque a rodar de una vez, porque yo estoy súper emocionada de traer este producto nuevamente, esto se agotó la vez pasada. Esto no solo va a aspirar tus pisos, Jess, sino les va a pasar el mop, también va a trapear. Es dos en uno. Y además quiero decirte que tiene una memoria láser para recordar especialmente todos los espacios de la casa. Lo puedes controlar desde tu teléfono celular, tiene comando de voz. Y la otra cosa es que tiene automáticamente una potencia más rápida de succión cuando ella detecta que necesita limpiar más. Esta es la propia robotina que uno necesita en la casa. Y con el celular está perfecto, ¿cuánto cuesta, mi moña? Además tiene cuatro tipos de enchufe, dependiendo de en qué país vives, tiene su base cargadora. Precio, atención, porque normalmente cuesta 300 dólares. Ella regresa, ella regresa. Tiene 67% de descuento, es decir, aspirar y mopear por tan solo 99,99. ¡Guau! Tremenda ganga. Ahora, para mantener el hogar seguro. Así es. Estas cámaras son dos cámaras inteligentes y te van a hacer la gran diferencia en la seguridad de tu hogar, porque son de la marca iHome y además puedes ver desde cualquier lugar del mundo, son de súper fácil instalación. Como yo digo, hasta yo lo puedo instalar. Tiene visión nocturna y la cámara, fíjate, Jess, miren esto. La cámara rota, a ver si me pueden agarrar aquí un momentico. La cámara rota, fíjense. Y se mueve también de arriba a abajo, lo que quiere decir que vas a tener 360, es correcto. Lo puedes conectar desde tu teléfono, tiene sistema de comunicación de doble vía, es decir, tú escuchas y puedes hablar a la niñera, a los niños, a los perros, a todo el mundo. Atención con el precio. Normalmente cuestan 84 dólares, dos cámaras con 52% de descuento, 39,99. ¡Guau! ¡Guau! Eso está regalado. Regaladísimo. Esto, mira, para quienes no les gusta tener un maquillaje muy fuerte, este producto es espectacular, es de la famosa marca Perricom NB, está hecha por un médico, es decir, este producto no solamente es maquillaje, es un producto que te va a ayudar con las arrugas, que te va a ayudar porque tiene antioxidantes, con mantener tu piel, con tratar de igualar el tono de la piel, tiene protector solar 20 y 15 y atención porque vienen en siete tonos, viene la base, el bronzer y el blush. Normalmente 138 dólares, ahí tienen mi antes y después me lo hice ayer, 71% de descuento, 39,99, base, bronzer y blush. ¡I love it! Y aquí tenemos modelo y todo incluido, vente para acá porque ahora que viene... ¡Ay, modelo viene incluido! Sí, señor. Después de un día de trabajo súper fuerte, este masajeador es una maravilla, tiene cinco niveles de potencia, además tiene calefacción, mantiene tus pies calientitos, tiene presión de aire, lo sientes, ¿verdad? Es un espectáculo. Y hace como un masaje. ¡No, no, no! De aquí no me muevo hoy, por lo menos hoy no me muevo de aquí. 70 dólares cuesta normalmente, tiene 50% descuento, es decir, te lo llevas por tan solo 34,99. ¡Ay, muy, muy, muy! ¡Qué maravilla! Bueno, visiten Gangas and Deals, ¿no? Univision.com. Univision.com diagonal gangas y aproveche todas estas ofertas que están buenísimas. ¡Párate, Jess, párate que yo quiero! ¡Párate, párate!